... Esta tarde la selección chilena enfrenta a su homóloga de Venezuela aquí en el Estadio Nacional. El partido ocurre a pocos días de que se conmemoren los 40 años del golpe de Estado y ocurre que Amnistía Internacional ha llamado a recordar a las víctimas de la dictadura evitando gritar el primer gol de La Roja. La iniciativa ha sido llamada Gol del Silencio y ha sido duramente criticada por algunos hinchas acusando una apolitización del fútbol. Queremos conversar de este tema, para eso nos acompaña aquí en el estudio el relator deportivo Vladimiro Minice, quien estuvo también detenido en el Estadio Nacional tras el golpe de 1973. Vladimiro, gracias por venir personalmente a comentar de este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, gusto de saludarte. Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué impresión te genera a ti esta iniciativa Gol del Silencio? Bueno, a grandes rasgos. A ver, a mí me parece un absurdo. Yo estoy de acuerdo con Amnistía Internacional de que tiene que haber un acto de reparación en el Estado Nacional por parte del deporte. Porque fíjate que estuvo el Papa Juan Pablo II en un acto multitudinario como que reivindica el Estado Nacional. Y ahí dijo el mundo, fundamentalmente el mundo cristiano, el mundo católico, nunca más. Pero el deporte no ha cumplido con aquel hecho que tantas veces hemos esperado, fundamentalmente los hombres del deporte, que estuvimos en el Estado Nacional. No fui el único. Y yo creo que hoy sí podría ser una magnífica oportunidad con motivo de este momento de reflexión a que nos lleva este 11 de septiembre y los 40 años del golpe de Estado. ¿Por qué no los jugadores aparecen con un lienzo y diciendo nunca más? ¿Por qué no un minuto de silencio por las víctimas de quienes perdieron la vida, de los torturados, de las mujeres violadas en el Estado Nacional? ¿Por qué no? A mí me parece que sería muy oportuno. Y yo creo que este no es un tema político. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que piensan que esto es politizar. Porque creo de que todos, lo ha demostrado el presidente que es de derecha, el presidente Piñera. Ha pedido a toda la institucionalidad chilena que haga un momento de reflexión y que se pida perdón si es que hay que pedir perdón. El otro día lo hicieron los magistrados. Hoy se espera una determinación de la Corte Suprema. ¿Por qué no el deporte? Pasando por sobre todas las diferencias ideológicas, políticas, religiosas. O sea, ¿qué jugador de fútbol, qué dirigente del deporte chileno, del fútbol chileno se va a oponer a la defensa de los derechos humanos para que nunca más en un estadio ocurra lo que ocurrió? Ni en el Estado Nacional, ni en el Estadio Regional de Concepción, ni en el Estadio Fiscal de Punta Arenas, donde también hubo presos políticos, en ningún campo deportivo. Ahora, Vladimir, faltó probablemente una mejor coordinación, por ejemplo, entre Amnistía Internacional y la NFP. De tal manera, yo pienso quizás, de haber hecho esto con una anticipación, de haber organizado con el sindicato de futbolistas, haber hecho un acto más bien, porque esto suena casi como a improvisación, de que ante el primer gol hay que quedarse callado. ¿Hubiese sido esa, por ejemplo, a tu juicio, una buena salida? Absolutamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto puede haber sido conversado con la dirigencia del fútbol, puede haber sido conversado con el sindicato de futbolistas, con los integrantes de la selección, del cuerpo técnico, y se podía haber llegado a un acuerdo. ¿Por qué no hay un minuto de silencio? Si todos los chilenos, o el 90% de los chilenos, estamos de acuerdo en que nunca más se deben violar los derechos humanos, los derechos esenciales de los hombres y mujeres de este país, en todo el mundo. ¿Por qué no? Yo creo que, de verdad, este gesto que pretende plasmar amnistía internacional no guarda relación con lo que es la actividad deportiva, con lo que es el fútbol, hay que estar en la cancha. Yo te preguntaba hace un instante, ¿qué significa? ¿Cómo puedes acallar tú esa expresión de júbilo? Acallar un estadio, acallar a los jugadores, si en el minuto 90 Chile logra un gol y gana por 1 a 0. Eso es un imposible. Pero había otras maneras, existen todavía, porque se pueden hacer, quedan un par de horas todavía para reflexionar sobre el tema y hago un llamado yo a los dirigentes del fútbol, a los integrantes de la selección. ¿Por qué no? Hoy rendir un tributo a la no violencia, a la paz, al nunca más, que es la interpretación hoy de millones y millones de chilenos, hombres y mujeres, jóvenes y niños, a lo largo de todo el país. Ladimiro, has pensado en la frustración que le puede generar a algunos, por ejemplo, partiendo por Amnistía Internacional, si esto no resulta, que es muy difícil que funcione por lo que tú dices, porque la persona que va al estadio, bueno, aquella que lo ve por televisión sin duda, pero el que está sentado en el estadio es muy difícil que no vibre con un gol de su selección. Pero por lo mismo entonces, como probablemente eso no ocurra, la frustración que se genera en Amnistía o en aquellos que están esperando el silencio va a ser muy grande. Por eso es que yo creo que todavía quedan unas horas de tiempo. Yo creo que se puede buscar otro camino tendiente a rendir un homenaje a los caídos, a los torturados en el estadio nacional y además también un llamado de atención a todo el país, fundamentalmente a las generaciones nuevas para que nunca más en Chile. Vladimir, ¿te parece pertinente que Amnistía Internacional le haya mandado cartas a los seleccionados de manera individual para que ellos, como eventuales autores de un gol, no lo celebren? ¿No es, te lo pregunto como hembra del deporte, no es coartar también algo que va ligado a la profesión del tipo que está pateando una pelota de fútbol, que es celebrar o entregar la alegría a un país completo con la camiseta de la selección, un gol? ¿No es coartar, entre comillas, un poco el ejercicio de la profesión? Sin duda. Mira, yo puedo compartir el fondo. Yo comparto el fondo. Sí, no, estamos hablando de la forma. Sí, la forma. No, la forma es un absurdo. Un absurdo. ¿Quién ha estado alguna vez en una cancha de fútbol? ¿Profesional o de manera amateur, de manera aficionada? ¿Sabe positivamente que es incontrolable la expresión del gol? Más allá de las intenciones. Yo he visto un solo caso. Una vez Bartichotto haciendo un gol contra Colo-Colo por la Universidad Católica que no se le verá un gol. Sí. Pero es una decisión personal. Es una decisión personal. Entonces, cuando se trata de una selección que es representativa de un país, hay que jugar otros caminos. El camino a la Unidad Internacional debió haber, no sé, buscado el eslabón del Sindicato de Futbolistas Profesionales, la misma directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, para planteárselo a los jugadores. Y yo creo que se podía haber llegado a un acuerdo. Se puede llegar todavía a un acuerdo, lo tengo a la esperanza, y de que hoy haya un tributo por la paz y por el nunca más. Y desde el punto de vista de los relatores, Vladimir, te lo pregunto a ti también como parte de ellos, también puede haber opción. Porque este llamado al gol del silencio es súper transversal. Se le pide a la hinchada, se le pide a los jugadores, incluso me dicen que se mandó hasta una carta hasta los jugadores de Venezuela, y se le pide también a los comentaristas, a los relatores, a los hombres que están en los medios de comunicación, llevando la información de lo que ocurre también. Silencio. No, a mí, a mí, honestamente no. Como relator, ¿tú crees posible que alguien, salvo Carcuro, que no grita gol, pero él también tiene su forma de expresar la alegría? Evidente. No, yo creo de que es prácticamente un imposible. Yo creo que es prácticamente un imposible, y falló en el método, falló en el camino, en esta oportunidad amnistía internacional. Bien, te tengo aquí sentado, no puedo evitar preguntarte, pues, ¿cómo ves hoy día lo que ha pasado con las elecciones en los últimos días? Esto del PP Rojas que lo sacan por haber estado con un medicamento antiinflamatorio, por otra parte, también hay bajas importantes del Chupete, Fernández, entonces, aprovechando que te tengo aquí, te tengo que preguntar, ¿cómo ves un poco el planteamiento que ha dispuesto San Paoli para hoy en el partido frente a Venezuela? ¿Tu impresión? Bueno, yo soy optimista, pero no excesivamente optimista, yo soy optimista, yo creo que Chile hoy debe ganar, yo soy un convencido de que el nuevo técnico de la selección nacional le cambió el rostro al equipo chileno, volvió a tener lo que había perdido, es un equipo auténticamente ofensivo, así lo demuestra hoy la formación que saltará a la cancha, y yo creo que Chile va a ganar con las suyas a Venezuela hoy, no me pidas que te anticipa un resultado, ni mucho menos, solo yo creo que Chile ha sido siempre más que Venezuela, ha tenido algunos pequeños reveses en el último tiempo, pero ha sido más que Venezuela, y esto lo demostrará, yo creo que se pasa por un buen momento, será demostrado hoy en el Estado Nacional, con un público que llenará el Estado Nacional, no había una entrada, qué sé yo, a las 24 horas de que se pusieron a la venta, hay una gran efervescencia, caras las entradas a propósito, había mucha gente que se estaba... Son las entradas más caras de esta clasificatoria, bueno, esto significa, mira, esto, cuando a ti te dicen de que Chile se ha desarrollado en su macroeconomía, todo el mundo cree de que los chilenos todos ganan sueldos, elevadísimos, y que una entrada de 100 mil pesos, porque habla de más de 100 mil pesos, la marquesina, está al alcance de cualquier hijo de Chile. por supuesto que no. La adivina respecto de una polémica que está instalada en los medios, también en el mundo del fútbol, es esto de que San Paoli haya llamado finalmente a Ángelo Enríquez en desmedro de Esteban Paredes, que es un hombre que había tenido un trabajo relativamente continuo. Llegó al chico Fernández. Entonces, a Junior Fernández, claro, lo trajo de Zagreb. Entonces, hay allí comentarios, una polémica importante que hay algunos que no están de acuerdo con esa decisión de San Paoli. Bueno, yo tampoco. Tú tampoco. Yo ahí, claro, yo respeto mucho al técnico. Yo respeto mucho al técnico, qué importa mi opinión. Pero, claro, si tú me preguntas a mí, yo hubiera traído a Paredes. Primero, Paredes vino a apagar un incendio y fue un excelente bombero. Un excelente bombero. Luego está más al alcance de la mano, pues. Está en México. Se tuvo que traer a Junior Fernández desde Croacia. Fernández juega abierto. Paredes juega en el centro del ataque es mucho más Paredes a suazo que Fernández a suazo. Entonces, me llama poderosamente la atención. Pero así todo, mira, así todo. Yo creo que Chile hoy va a salir con una clara disposición de victoria, Chile va a ganar. Lamento lo de Pepe Roja, profundamente. Un sidotén rapilento que tiene efectos de doping y lo instalan igual el cuerpo médico. Un error médico. ¿Y qué pasó con la U antes? ¿Qué pasó si a Pepe Roja le hubiera tocado el examen antidoping frente a Wander? Sale con doping positivo. Es verdad, Vladimir, que los mecanismos que se utilizan a nivel local, bueno, entiendo que también en otras elecciones. No son reconocidos internacionalmente. No, y que por lo tanto el problema radica en que si tú eres futbolista y yo te mido para saber si tienes alguna sustancia ilícita, los mecanismos con los que he tenido en Chile no son los mismos que utiliza la FIFA y por lo tanto no hay certeza de que... Así es. Es así. Es así. ¿Y por qué no se ha arreglado? Es así. Bueno, la autoridad del fútbol tendrán que invertir definitivamente para tener el laboratorio que le permita tener un examen antidoping de acuerdo a los estándares internacionales. Yo lo lamento profundamente por Roja, no hay ilusión mayor para todo futbolista que integrar, ser parte de la selección. Se juega además contra el campeón del mundo, un partido amistoso, el próximo día martes y a eso agreguemos de que se deja de percibir cerca de 8 o 9 mil dólares. No lo va a indemnizar ni el cuerpo médico de la Universidad de Chile ni la Universidad de Chile. ¿Quién es el único perjudicado? El jugador. Por culpa de otros que es lo más triste del caso. El lino siempre se corta por lo más delgado. La admiro. Muchísimas gracias por haber venido a comentar y aprovechamos tu presencia aquí para preguntarte más de fútbol. Así que fue una entrevista con gusto a combo de varios temas a la vez. Así que gracias por venir personalmente. Gracias a ti, un gusto y hasta otra oportunidad y que nos vaya bien esta noche. Gracias, Vladimiro. Chao, chao.